Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¡Qué lindo día! ¡Qué ánimo! ¿Dónde están chiquillos? Día miércoles, ya. Miércoles de puro power. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están las familias, chicos? ¿Están cuidando? Cuídense del coronavirus, todavía no se va, no se relajen. ¿Cómo están? Mira ahí, el amigo Walala tiene un Asgard mini inventado. Buena, buena, buena Asgard, a mí me gusta. Así que ya saben chiquillos, buen precio me imagino, ¿no? Vapeando sales, Lord, por supuesto, es que ¿sabéis qué? Mira el día, mira el día. Algo fresquito, algo rico. ¿Qué vapea estoy con Yus Yus Mango Maracuyá? Exquisito, chiquillos. ¿Cómo están chiquillos? Oye, les quería recordar que día a las 10 vamos a estar conversando en el canal de YouTube de No Todos Vapeo, que va a estar muy bueno. Vamos a estar conversando con el tío Scanic Vaper, tío Gustavo. Así que no se lo pueden perder porque va a estar... Sí, baratito de los... Ya chiquillos, a jugar. Asgard mini a la venta. ¿Cómo están chiquillos? Diego, se me olvidó avisarte. Pero bueno, chiquillos, oye, este batemail me lo mandaron mis amigos de Anto Vapor. Diego, si me estáis viendo, perro, perdón, se me cago. Me acabo de acordar que tenía que avisar, pero se me olvidó. ¿Para qué te voy a mentir? Estaba almorzando y se me fue la onda. Sorry, perro. Yo sé que me estáis viendo, pero... Chiquillos, tenemos batemail desde Punta Arena. Punta Arena. Guau, guau, se viene con todo. Buena, Chris Coils. ¿Cómo estás, compadre? Son buenos, son bacanes los live. Chiquillos, desde Punta Arena. Así que vamos a esperar que se conecte un poquito más gente para que vayamos al batemail. Oye, Walala vino a vender hoy día, chiquillos. Oye, aprovechando también tengo un Lost Babes en Tauro desde 10. Buena, buen equipo. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, yo quiero saber cómo están. ¿Están bien? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo va su semana? Buena, buena a todos. Oye, se murió de Evangelium, loco. Qué mala. Qué mala, qué mala. Yo no soy tan fanático de Evangelium, pero sí tengo que respetarlo porque en verdad son bacanes. Son bacanes y lograron bastante bien éxito. Camarlengo, ¿es líquido vale la pena? Absolutamente. Es un líquido increíble. Verdad que es un líquido muy, muy increíble. No, no es para nada, es para la voz. Es rico. Así que, nada, pues hoy día por supuesto que había que hacerle un gran mérito ahí en Van Halen y se ganó. Se ganó estar en las historias del Lost Babes. Así que, forever Van Halen. Me gusta, me gusta, sí lo que me gusta Van Halen, que fuera la influencia mayor de Pantera, por loco. De hecho, cuando se murió el guitarrista Pantera, por si no sabían, se murió con la guitarra en el atabú. El lado, no, y la posición en el atabú. Dato freak del día. Todo por acá viene en el norte de Chile. ¿Cómo va ya por el virus? Bien. De hecho, yo ni salgo de la casa. Así como que de verdad me cuido bastante. Oye, chiquillos, ya. Vamos, vamos. ¿Lo abrimos o no lo abrimos? Desde Punta Arenas, chiquillos, tenemos un gran bait mail. Bait mail desde Punta Arenas. Así que, pongámosle. ¿Le ponemos o no le ponemos, chiquillos? Pongámosle nomás. Así que estoy acompañado con mi gran amigo. Así que sí, pues hoy el año malo. Brigio del año. Y eso que partió tan bueno, así como que... De un día para otro como que murió, murió el año. No más 2020. Buena Chris Coils. No sé si te salude o no, perro, pero... Bacán. Así que eso, pues, chiquillos. Oye. Qué buen live se viene hoy día, cabrón. Se viene... De hecho, podríamos decirlo que... Es un live bastante sagrado. Así que... Wow, wow, wow. Atentos ahí. Este año prometía... Sí, prometía harto. Mira, justo. Saludos viéndote desde Punta Arenas. Buenas, chiquillos. Oye, y hablando del virus, parece que en Punta Arenas está como... Heavy la cosa. Un saludo a Is... A Is... Un saludo ahí a Ama Concentrado. Grande perro. ¿Cómo estáis? En CEP se suponía que sería algo lo que veo. Sí, no. Fue brigio. Fue de verdad... Un año muy desgraciado, loco. Un año muy desgraciado. Pero bueno, chiquillos, hay que seguir adelante, pollo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya estamos... Ya estamos en octubre, por loco. Ya estamos en octubre, así que... Hay que darle nomás, po, chiquillos. Mira, estoy abriendo la cajita aquí. ¡Oh! Sé que voy a tomar un curso como... Cómo abrir cajas, loco. De verdad. La gente no entiende, no. ¡Oh! Se me ha cerrado la ventana. Sí, la gente no va a entender nunca, loco. Pero bueno. Parte de él nomás, po. Uno tiene que vivir la vida... Y hacerlo bien, por lo más chiquillos. Vivir la vida rock and roll y hacerlo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, Lord, desde Coquimbo. ¡Oh! ¡Qué da canco, Coquimbo! ¡Qué da canco, Coquimbo! Grande, grande, Coquimbo. Un saludo ahí a la gente. De hecho, una de mis giras de estudio... Pero en el colegio, chico. Fue ahí para las serienas. Estaba como en... Sexto, quinto básico. Bueno, aquí que representando... Fito Vapors. Mira, ya sacamos la primera parte de la caja. A mí me gusta abrir cajas sacando las cositas cuando me llegan. Es una buena sensación. Es bacán, es bacán. A mí también me gusta harto. Así que nada, po, chiquillos. Oye, se vienen cosas de verdad... Muy buenas, chiquillos. Acuérdense que si vienen concursos hay en The Lord Babe. Que va a estar... Chiquillos, concurso del año. Ahí nomás. Ahí nomás. Saludos desde Paraguay, bro. Saludos, grande, brother. Saludos, grandes. Desde la cuarta región. Sí, loco. Las mejores empanadas. Las mejores empanadas. Cuéntela, ¿quién, loco? Ahí llegando. ¿O no? Con un jugo de papaya. Rico. La ricoba igual es bacán. A mí me gusta, es la ricoba. Tengo buenos recuerdos. Estamos casi, chiquillos. Estamos casi, casi. Mira, ya. Me ha costado caleta abrir la caja. Pero tranquilos. Oye, mañana aprovecho de contarles que voy a estar en un live con el Team Paté. Los chicos de Puerto Montt. A las nueve de la noche vamos a estar conversando en la buena onda. Vamos a estar con el mono también, así que no se lo pueden perder, chiquillos. Cuéntela, ¿quién, hermano? Sí, es bacán ahí. Sí, es bacán. Es bacán, perro. La empanada frita. Uf, de queso. Tres, al toque. Al toque. Ya, chiquillos. Ya, chiquillos. Estamos acá. Lo primero que veo, por supuesto. Mira, qué lindo. Qué gran detalle. Un gorro. ¿Qué tal? De horniflado. Bacán. Está bastante bueno. Me gusta. De hecho, si es que me lo voy a poner al tiro. ¿Qué tal? Buena. ¿Está bueno? Me gusta harto. Lo primero, lo segundo que veo es esta cajita que llega. Mira. Buena. Una petaquita, chiquillos. Obvio. Para los días fríos. Antes del carrete. Qué bien pensado. Y qué bien jugado también. Buena. Buena, buena. La vamos a ir dejando acá. Y volvemos a tener problemas con la caja. Está bien. Así lo hace más entretenido, ¿no? Lo hace más entretenido, chiquillos. Oye, quiero saber. ¿Cuál ha sido el review que más les ha gustado? Así como que... El mejor. Si tienes que elegir uno, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Estamos casi, estamos casi. ¡Oh! Me cuesta caleta abrirla. Sí, raja la caja nomás. Sí, en eso estoy, en eso estoy. Ya, acá estamos. Acá estamos. Estamos peleando, locos. Como un cocodrilo. Ah, ya. Ya. Se fue. Ya, chiquillos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos. ¡Oh! Vamos, vamos con todo. Vamos a abrir la cajita. Oye, ¿y creen que van a sacar un... Un 10% de nuevo? Brigio igual. O sea, si ya lo sacaron una vez. ¿Por qué no? La segunda. Lo somos dejando al Lord Terrible Frígore. ¡Oh! Pero es que esos líquidos son brigios. A la gente que le gusta Ice, chiquillos. Los líquidos somos... De verdad, que esa es la alternativa. Ya, cabros y cabras. Estamos. Estamos. Ya. Ahora sí estamos. Ya. Vamos a ir sacando las cosas. No sé cómo partir. Guau. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Este es Muffet Man. Qué buena. Muffet Man. Muffet Man. Mini Muffet Man. Top Shield Illiquid. Con Stain, no, Nicotín. Buena, buena. Los vamos a ir dejando acá. Después se los voy a ir mostrando. ¡Bien al Samurai! Hoy este líquido he escuchado maravillas. Frambuesa con Ice. He escuchado de verdad que maravillas. Así que se viene un gran review de este gran líquido. ¡Mira, mira! Vainilla Costa el Tobacco de Jorn y Flava. Ya tú sabes. De Malasia. ¿Qué tal? Buena. Bonita etiqueta. Me gusta. Elegante. Súper elegante igual. De hecho, me da la sensación como de los billetes antiguos. Buena. Bacán. ¡Ja, ja, ja! Bacán. Seguimos con Coffee Tabaco. También, por supuesto, de la línea de Jorn y Flava. Dándole un toque igual bastante elegante. Bastante elegante. Me gusta. Me gusta. Yo me concentro en las etiquetas porque igual me gusta. Ahora, efectivamente, no hay que juzgar a la etiqueta a un libro. Pero, pero, de verdad, que me llama mucho, mucho la atención. Seguimos, por supuesto, con este Mocha Pranile. ¡Wow! ¡Wow! Yo lo vi y dije, oh, loco, yo tengo que probar ese líquido y de verdad, por fin lo tengo en mis manos. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! También de Jorn y Flava. ¡Buena, loco! También, Juice Devil's Sinkful. ¡Buena, buena! ¡Qué rico! Strawberry de frutilla. ¡Wow, wow, wow! ¡Buena, buena! Y este Sink Green Apple. ¡Buena! Mira, bacán. ¿Qué tal? ¡Excelente, excelente! Vamos a seguir sacando. Y miren. ¡No! ¡Qué bacán, loco! ¡Mira, mira! Me mandaron toda la línea, loco. Toda la línea de los Capella. Mira, este, este, si no me equivoco. Este es de choclo con queso, loco. ¡Qué bacán! Sé que me han hablado harto. Bacán, súper. Sé que lo encuentro súper interesante, loco. Bacán. Y este es Macchiato Tobacco. Tabaco, ¿verdad? ¡Buena, buena! Lo vamos a ir dejando acá. Mira, mira. También me llegó este, que es el Camarrel Black Coffee Bubba. Buena, 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 buena. Y este, Caramel Yam Machiato. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué buena! Encuentro súper interesante estas combinaciones de los sabores de los otros continentes, como llegan para acá. Porque en verdad son sabores que uno no conoce. Entonces, imaginarse eso. Y es bacán. Es bacán. También me llegó este Caramel Strawberry, también de Capella. Y este Vainilla Blueberry, también Custard. ¡Guau! Custard Vainilla Blueberry de Capella. Bacán, bacán, bacán. Bacán. Mira, lo vamos a ir dejando aquí. Y mira, mira. ¡Uh, qué rico! ¡No! ¡Cacha! Caramel Macchiato. El Real Caramel Macchiato. ¡Guau! Yo... ¿Se acuerdan antes que hicimos un review de los Capella? Ahora sí vienen mucho más. Y este también, Caramel Series de Capella, que es como también de arándano. ¡Uh, qué rico! ¡No! Se pasaron, chiquillos. Se... Como siempre. ¡Guau! Aguanten todo vapor, chiquillos. De verdad que aguanten. Estoy muy contento. ¡Todos! ¡Todos! Así que vamos a hacer unos reviews bastante buenos como a ustedes les gustan, pues, chiquillos. Así que... ¡Guau! 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 Voy a hacer una pequeña pausita. ¡Guau! Lo estoy como digiriendo todavía. ¡Qué increíble, bueno! ¡Qué increíble! Cada vez que hacemos un Big Mail, de verdad que... Que son... Que me pongo tan feliz, loco. Tan feliz porque... Que yo lo único que hice, chiquillos, fue pararme al frente de una cámara y degustar los líquidos. A ustedes les empezó a gustar y así fuimos creciendo y bacán. Porque son estos gestos que en verdad o no le llenan, po. Siempre se los digo, le llenan, te dan más motivación para seguir, así que... ¡Qué bacán, man! ¡Qué bacán! Oye, Lord, ¿qué cámara usas para tus videos? Es una... ¿Canon? ¿Canon o Nixon? No, no... No, no me acuerdo cuál, en verdad. Saludos, Double Paper. ¿Cómo estáis? Aguanta esos reviews que se vienen, loco. Se vienen con todo, con todo. Mira, mira, mira. Se vienen con todo. ¡Grande, Diego! ¡Sos grande, papá! ¡Sabelo! ¡Sabelo! Mira, mira. Yo, chiquillo, estoy feliz, Juan. De verdad. Pero estoy feliz porque ustedes son felices. Porque ustedes apoyan, porque a ustedes les gustan. Así que... ¡Guau, guau! De verdad que el aplauso es para ustedes, Juan. De verdad. De corazón. Bacán, bacán. De verdad que... Este era el camino, bro. This is the way. Así que bacán, bacán. ¿Qué les puedo decir? Así que si quieren aprovechar de hacerme una pregunta... Saludos, mi bro. Bacán, te pasaste, perro. Ahí vamos a hablar a lo interno. Así que... Mira, mira, mira el review que se viene, papá. Mira lo que se viene. Mira lo que se viene. Oye, si tienen alguna pregunta, chiquillos. Jueguen. De verdad que... Ustedes saben, buena onda. Siempre hay. Así que... Aprovechen de preguntarme lo que quieran. Y lo que no sé, lo adivino, chiquillos. Obvio. Oye, qué bacán, loco. Qué bacán. Es que nunca en mi vida... Nunca en mi vida... Había tenido una petaca. Y es bacán, po. Es como... No sé si es como de la guerra de Vietnam o no. O me fui muy al chancho. Pero es como la misma onda. Pero igual es bacán. Me encuentro... Realmente bacán. Un cortito. Samurái. Se viene perro. Se viene el samurái. ¿Dónde vives, Lord? Mira, yo... Yo principalmente soy de Santiago. Pero ahora estoy en la quinta región. Por el tema de la pandemia. Así que... Bien. Dándole. Dándole todo. Oye. Nuevamente agradecer a Antovapor. Se pasaron, loco. Se pasaron. Se pasaron. De verdad. De verdad. Como siempre, se pasaron. Se vienen grandes reviews, chiquillos. Se viene con todo. La petaca para la Coca-Cola. Se vienen grandes reviews. Y se vienen cosas bacanas, chiquillos. De verdad. Que se vienen cosas bacanas. Y este 31 de octubre. El review va a ser... De terror. Va a estar también muy, muy bueno. Y hoy que no se lo pueden perder. Wow, wow. Estoy como analizando todo lo que acabamos de ver. Oye, se pasó. Lo voy a mostrar una vez más, ¿eh? Obvio. Se lo merece. Se lo voy a mostrar una vez más. Mira. Me llegó toda la carta, loco. Toda la carta. De capela. Oh, de los leyes capela, loco. Todo. 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 Wow. Bacán. Perdón los carabatos. Pero estoy súper emocionado, wow. De verdad que es bacán. Es bacán. Mira, buena pregunta. ¿Alguna idea para apoyar la legislación del vapeo? Mira. Yo creo que la idea más clara es estar unido, loco. Es estar unido. Remar todo para el mismo lado. Tener los fundamentos claros. Porque yo se los dije. Se los vengo diciendo hace mucho tiempo que esto un día iba a pasar. Y por supuesto que hay que estar unidos. O sea, cortébola del tema de que si sabemos tiendas que venden artículos para menores de edad. Loco. Chao. Denunciémoslo. Filo. Tenemos que hacerlo. Es nuestra tarea. De todos. Mía. De ustedes. Tenemos que hacer que esto crezca. Tenemos que estar unidos. Así que bacán. Hola. Hola mono. ¿Cómo estás? Así que sí, perro. Esa es la mejor idea que te puedo llevar para apoyar la legislación del vapeo. Comprar en... Comprar es lo mismo que apoyar en las tiendas establecidas. Obvio. Porque está impulsando a las tiendas. Pero se está intentando hablar con un político. Sí. Estamos haciendo un trabajo ahí. Bueno, estamos. Suena mucho. Yo en verdad trato de apoyar todo el tema de lo que es audiovisual y videos. Pero sí hay mucha gente trabajando detrás. Están haciendo un trabajo de joyería. Así que... La verdad que... Vamos con todo. Así que... Nada pues chiquillos. Vamos con las últimas rondas de preguntas. Si es que tienen. Porque ya me voy a ir a grabar este gran live. Y eso pues. ¿Qué les parece? Oye. Nuevamente loco. Grande. Grande anto vapor. Grande anto vapor. Loco. Bacán. Bacán. Se pasaron. Se pasaron. Oye. La gente que quiere empezar a vapear en pod. O no cache un poco el tema de las sales. Y se quiere iniciar en el tema. Chiquillo. ¿Qué mejor pod? Q Ultra de Lost Babe. Increíble. Fácil de usar. Súper fácil de cambiar la resistencia. Así que de todas formas se los recomiendo. Abrazo de Portugal. Portugal. Cristiano. Grande brother. Un abrazo. Y me voy despidiendo. Pues chiquillos. Me voy despidiendo. Y les recuerdo que nos juntamos a las 8. Para otro review. Y a las 10. Con un live del. Lord Babe. Abrazo a todos chicos. Que estén bacán. Éxito. Lo que queda. De la semana. Son la raja. Cuídense. Y vamos apoyando chiquillos. Vamos apoyando a nuestro papel. Chao hermano. Cuídense. Chao.